también el general Paz mencionaba como gobernador que el erario público estaba enigitado que no tenía un mango para hacer nada y esto no podía dar mucha cuenta de lo que había hecho porque sencillamente iban cuatro meses de gobierno así que tampoco se extendía mucho en su mensaje y rápidamente les voy a mencionar los mensajes que vienen después que el primero es de José Julián Martínez en junio de 1830 el otro es de José Roque Funes del 2 de agosto de 1831 y estos dos están en el medio de las batallas que está llevando a cabo el ejército de Paz Paz es apresado por una partida del gobierno de López en lo que hoy es territorio santafesino hay muchas no he leído demasiado al respecto porque nunca no sé no he encontrado mucho al respecto y debería en realidad debería hacer esto debería pedirle ir a la biblioteca de la Academia Nacional de la Historia que dicho sea de paso si ustedes quieren saber algo quieren buscar algo de historia que tenga que ver con la historia Argentina sobre todo y no encuentran nada uno va allá habla con la bibliotecaria con la bibliotecaria necesito saber algo así necesito saber algo de cómo fue apresado el general Paz esto es lo que tendría que hacer bueno toma nota y dice vuelva vuelva o le escriba y le mando le mando lo que tenemos y tienen todo lo que se te ocurra o sea todo lo que se escribió lo van a tener ellos es impresionante trabajan así es algo increíble siempre fue la Academia Nacional de la Historia siempre tuvo buena referencia y tuvo mucha gente que sabe de las cosas que tienen ahí pero la Academia va todo todo lo que se publica va va ahí entonces por eso tienen todo por eso es a veces fundamental saber digo ay se me ocurrió un tema para escribir y qué sé yo para investigar ok antecedentes a ver tengo antecedentes al respecto bueno sí andate a la Academia para salvar porque si no estás perdido ¿me explico? bueno y entonces este estos mensajes están dentro esto que les voy a comentar están influenciados un poco por la caída de paz que es apresado por el ejército santafesino por el ejército federal y entonces se cae su comandante esas fuerzas quedan como como sin padre por decirlo así como sin jefe el jefe natural de la paz y después van a ir asumiendo otros militares como el general de la madrid pero ya no va a ser lo mismo ya no va a ser lo mismo vamos a ver incluso que se va ese mismo ejército se va a refugiar va a ir refugiándose cada vez más al norte y va a haber un levantamiento importante en Tucumán incluso pero este ya no no tiene la misma dinámica de siempre es decir la caída de paz fue o significó la caída o el derrumbe de esa liga unitaria el mensaje de Julián Martínez que es en junio de 1830 está dominado básicamente por los detalles de la guerra todo el tiempo hablaba digamos habla ahí en ese mensaje de la paz que buscaba el gobierno tratando de calmar la agitación de quienes llama infelices ¿no? porque el gobierno debía prevenir antes que castigar o sea que trataba de que no hubiera levantamientos para no para no tener que matarlos para no tomar medidas drásticas y que este gobierno de Martínez él mismo se dice a sí mismo que estamos actuando con moderación mientras que estos cretinos están tomando esa moderación como debilidad ¿no es cierto? y entonces provocan levantamientos y hacen que también de parte del gobierno se establezcan medidas en contrario ¿no? y lo que vemos en este discurso es que hay una disyuntiva una pelea entre lo pasional y lo racional lo racional está encarado dentro digamos del gobierno ¿no es cierto? de todo de lo que vendría a ser considerado como la república mientras que lo pasional está encarado por estos infelices que sobre todo están dentro digamos de lo que se denominaba la campaña ¿no? de cordobesa y y que dado que estaban en guerra lamentablemente habían tenido que desatender tanto la justicia como la educación este era otro de los puntos salientes en el mensaje siguiente que es de 1831 se dirige a la legislatura un gobernador provisional que era el de José Roque Funes y esta él había planteado la necesidad de continuar con un gobierno liberal republicano y obediente a las leyes ¿no? a pesar de la devastación que había provocado la guerra él pensaba que podía digamos continuarse con ese tipo de gobierno y muy ingenuamente piensa pensaba que ese gobierno iba a ser apoyado por Estanislao López y sus fuerzas federales o sea que el ejército de Estanislao López iba a este iba a apoyar digamos a ese tipo de gobierno liberal republicano y obediente a las leyes obviamente era un personaje ilustrado liberal que planteaba que la educación era un pilar fundamental que la universidad se había puesto en marcha de nuevo etcétera etcétera pero no pasó nada de todo lo que él preveía porque Estanislao López efectivamente invade este invade en la provincia de Córdoba y en lugar de actuar como dilación genera una devastación increíble y este gobierno este dimite cinco días después cinco días después de dar el mensaje que fue el 2 de agosto el 7 de agosto cae su gobierno y después no vamos a encontrar más mensajes porque lo que no vamos a encontrar son es una legislatura actuando digamos de forma continuada ¿no? lo vamos a a encontrar al gobernador Reinafe que está que lo impone precisamente el gobernador López Daniel Lago López elige a José Antonio Reinafe que como sabemos era uno de los cuatro hermanos Reinafe que van a conspirar para matar al general Quiroga van a conspirar entre ellos y van a asesinar a Facundo Quiroga un año después en 1835 esto es el mensaje del octubre de 1834 y por fin se digna ir a la legislatura y dice que él había asumido animado por el más profundo patriotismo en medio de la catástrofe provocada por los gobiernos anteriores pero sobre todo a partir de lo ocurrido en 1828 ¿saben que estaba recordando? 1828 ¿qué había pasado? una catástrofe terrible también ¿el asesinato de quién? de Dorrego exactamente entonces Reina Fe recuerda él además de haber asumido imbuido por el más profundo patriotismo recordaba toda la debacle anterior de los gobiernos anteriores más aquel primer hecho sangriento cometido por supuesto por los salvajes sanitarios ¿correcto? la muerte de Dorrego bueno y acá viene el asunto digamos que también me parecía interesante habla del sistema Lancaster como el único que el sistema Lancasteriano de educación que era el único que más o menos había dado resultado aparentemente tenía conocimiento si no se lo habían comentado también se lo habían dicho que era como producto digamos de haberse aplicado en todo el continente y que había dado resultado y esto era bastante cierto y porque además la educación era la piedra angular sobre la cual debía fundarse digamos los los países jóvenes o los pueblos más jóvenes y hacer digamos de ciudadanos útiles para el país y esto me llamaba la atención dicen que los pueblos cuando él se remite a los pueblos a hablar de los pueblos da por sentado estamos hablando de 1834 cuando los sanitarios no existen prácticamente están totalmente aplacados en este momento no hay dice lo siguiente todos los pueblos hemos acordado en profesar los mismos principios para qué para lograr acuerdos para llegar a acuerdos de amistad entre nosotros a qué se referirá con esto bueno los pueblos son las provincias para reina fe no es decir acá hay una resonancia antigua al tratamiento de pueblos en el tratamiento de pueblos a las provincias que ya están constituidas me explico porque una cosa son las provincias constituidas reconocidas autónomas con sistemas más o menos representativos y otra cosa son los pueblos los pueblos a los que está haciendo mención reina fe tienen que ver más con su propio sistema de caudillismo por decirlo así que a las modernas repúblicas liberales con división de poderes etc etc se entiende a lo que voy y estos pueblos se supone que ya todos forman parte de lo mismo que todos han asumido los mismos principios que por supuesto va a ser el federalismo y a esto le va a agregar algo muy importante Córdoba sostiene Córdoba y los pueblos sostienen el culto del verdadero Dios dice del verdadero Dios no hay dioses hay solo uno y este y el verdadero es el que nosotros profesamos ojo cuidado con esto y además estamos empeñados en conservar decía Reina Fe en toda su fuerza la santa religión del Estado recuerden este vocablo esta palabra esta formulación la santa religión del Estado y estas dos cosas sostener el culto del verdadero Dios y sostener la fuerza de la santa religión del Estado había sido el principal o de las primeras atenciones que había tenido su propio gobierno de ahí en más se va a referir a otras cuestiones que a mí me interesan menos o no me interesan directamente en este discurso político quiero decir que están referidas a la lucha contra los indios digamos a la lucha en la frontera contra los indios bueno y da cuenta de cómo los mata y a quiénes la lucha contra los ranqueles los indios que vienen de Chile los dos mil indios que cruzaron la frontera para este lado a través de Cuyo y que ellos le tenían que hacer frente bueno en fin una serie de cuestiones que menos tiene que ver con lo que nosotros que nosotros nos queríamos referir bueno si nosotros ahora armáramos un panorama general exceptuando a Córdoba el resto de las provincias también lo vamos a ver en otras y ahora vamos a no ahora sino próximamente veremos algún documento al respecto sí lo que vamos a ver es que hay algunas ideas predominantes siempre manejando estos principios de alteridad que ahora ya están claramente manifiestos digamos es decir tenemos por un lado digamos esta lucha entre federales y unitarios pero que tenemos un poquito más de elementos como para decir la alteridad no pasaba simplemente por una simple identidad política en el marco de un sistema digamos de convivencia sino todo lo contrario acá parece haber digamos como dos sistemas que no pueden convivir entre sí y las bases de sustentación de cada uno de estos sistemas son bien distintas son bien distintas por lo menos hasta acá hasta el 30 está manifestado de esta forma ¿cierto? ahora vamos a ver vamos a entrar de lleno digamos en el sistema de rosas en todo caso vamos a ver algunas otras cosas pero las ideas predominantes por lo menos en un sector ¿no cierto? en un sector que podemos denominar venía digamos de la ilustración y que ahora se transforma más en liberal si bien no hay una distinción concreta porque nadie se erige desde la tarima y dice tenemos que interpretar la política y la política se trata de esto y lo político separado y lo político es esto otro sin embargo implícitamente nosotros vamos a ver que la política tenía mucho más que ver o el objeto digamos el objetivo de la política tenía que ver con esa fórmula que después así es como titulan algunos de los trabajos justamente tenía que ver con lograr la mayor felicidad del pueblo a la mayoría a la mayor parte del pueblo ese concepto de felicidad es el que se traslada digamos en esta en algo que dijo Alperín en su momento la feliz experiencia lo llamó así al periodo de Rivadaviano y que acá hablaban de la por ejemplo la feliz experiencia en Terrián se cita mucho esto así bueno justamente lograr la felicidad tenía que ver con el concepto de lo que para estos este sector era la política ¿no cierto? Mientras que implícitamente lo político tenía que ver con cumplir con lo normado es decir con lo establecido en las leyes que significaba mantener un orden dentro digamos de un panorama de libertad civil importante obviamente esto esto tendía iba a tender digamos esto era la garantía por decirlo así del progreso que llevaba a la felicidad también otra de las tendencias era que había digamos se planteaban gobiernos representativos e independientes gobiernos representativos que estuvieran basados digamos en una legitimidad política derivada de los ciudadanos ¿me explico? para lo cual había que constituir la ciudadanía todo esto eran tendencias que se van más o menos manifiestas a través de los estatutos o de los intentos constitucionales bueno y después aparecen otras tendencias digamos como los planteos o las propuestas generales como por ejemplo el tema de la igualdad ante la ley la igualdad a secas no existía sino más bien que está planteado en estos términos la igualdad ante la ley y esta era una recuperación del dogma si se quiere morenista o del dogma de mayo la igualdad ante la ley la libertad de imprenta la abolición de los diezmos la abolición de la esclavitud como una idea fuerte el fomento del establecimiento de la población en el campo el fomento de la agroganadería la enseñanza pública la libertad civil la libertad religiosa la tolerancia todo es la libertad de pensamiento todas cuestiones que son elementos fundantes o fundamentales de esta de lo que para mí esto es formaba parte de una radicalidad política contraria digamos a esto otro nuevo también que va a aparecer que es la expresión de esa alteridad política que va a ser el federalismo el federalismo va a tener alguna de estas cosas también van a apoyar alguna de estas cosas pero se plantea como alteridad a esto que acabamos de decir ustedes fíjense que como les dije la semana pasada Quiroga en esa batalla de la tablada luchaba en nombre o el eslogan era religión o muerte y reina fe ya nos está hablando de la santa causa del estado ¿sí? ¿qué pasará digamos posteriormente? ¿qué va a pasar después? ¿qué va a pasar ahora durante el gobierno de Rosa después del después del 30 digamos o sea ya entrando al segundo gobierno de Rosa ¿no es cierto? bueno eso es lo que vamos a ver a partir de la clase próxima hasta ahora y hasta aquí ¿alguna pregunta? ¿cuestionamiento? ¿alteridad? ¿confrontación? ¿lucha? ¿cuál? yo tenía una pregunta vale avanti yo tenía una pregunta sobre Castro Barros sí porque cuando hice el trabajo él hablaba sobre que no se podían trasladar derechos sí entonces él estaba si se quiere en contra de un gobierno nacional o a favor más si se quiere de una confederación me surgió esa duda el razonamiento de Castro Barros para porque vos no entendiste cuál era el razonamiento de Castro Barros según lo que yo leí en tu trabajo vos lo entendiste bien el asunto es bueno ahora vamos a explicárselo al resto el razonamiento de Castro Barros es esta obviamente es parte de la religión católica entonces dice el dogma católico tiene esta idea tenemos un gran padre que es Dios y después tenemos a los hijos que todos nosotros somos los hijos de Dios ¿correcto? ahí hay una jerarquía que no se puede que es inmutable no se puede mover Dios naturalmente establece o mejor dicho los hijos de Dios tenemos derechos naturales justamente por ser hijos de Dios como estamos hechos a semejanza suya tenemos una serie de derechos también por supuesto de los deberes etcétera etcétera ahora bien eso llevado al terreno de la política y como nos ha hecho Dios por el derecho natural como somos libres independientes soberanos existe el libre albedrío para la iglesia tenemos la capacidad de decidir libremente por nosotros mismos etcétera etcétera si viene alguien y nos dice no bueno pero vos tenés que ceder parte de tu soberanía parte de tu libertad en función de un gobierno representativo de un diputado de un senador de un presidente que te represente a vos para esto y para que esto se logre digamos tenemos que establecer que vos le cedas a él la soberanía para que él haga las leyes que al mismo tiempo van a regir van a regirte a vos se entiende la lógica hasta acá va bien dice esto es imposible él dirá no esto está mal Castro Barro dice no cómo vamos a ceder nosotros a ver nosotros somos los hijos de Dios cómo vamos a ceder nosotros esa soberanía que nos dio Dios individualmente es más para que establezca una leyes si las leyes ya están si las leyes ya están escritas por el mismo Dios si como el hijo el digamos los diputados no son hijos nuestros los hijos somos todos nosotros ya está somos todos hijos de Dios entonces el representante por traslación no podría estar establecer establecer leyes que fueran distintas a las que Dios ha establecido porque jerárquicamente el hijo no se puede revelar ante el padre esto es lo que dice Castro Barros ¿se entiende o no? Facundo ¿lo entendés? ¿entendés lo que digo? es decir para Castro Barros existe una sociedad jerarquizada ¿no es cierto? existen jerarquías que son las jerarquías de la religión católica el padre implanta digamos las leyes esto lo vemos digamos en una sociedad precisamente patriarcal como la nuestra ha funcionado prácticamente así miremos una familia en la familia ¿quién manda? dirá Castro Barros el padre ¿y qué tiene que hacer el hijo? tiene que obedecer al padre no ceder algún derecho que tiene algún derecho natural en otro para que haga una ley que además atente contra lo que ha establecido el padre es ilógico dice Castro Barros en esta sociedad digamos en una sociedad jerarquizada en una sociedad patriarcal el hijo no puede rebelarse ante el padre es más le debe obediencia y la obediencia prácticamente ciega es más tampoco la libertad por ejemplo la libertad de el libre albedrío que tiene que ver con la libertad de elegir de tomar una decisión propia ¿no es cierto? no se puede ceder porque es una libertad o el libre albedrío es algo individual que lo tenemos por derecho natural todos los seres humanos nacemos con este libre albedrío que significa ni más ni menos que saber elegir entre el bien y el mal poder elegir entre el bien y el mal por eso es necesario que digamos tengamos cierta edad lleguemos a alcanzar alcancemos una cierta edad para poder tomar decisiones influenciados por este libre albedrío ¿me explico? los niños no entienden mucho entre el bien y el mal o si lo entienden la cosa es muy maniquea ¿me explico? vamos creciendo vamos madurando y bueno con el tiempo distinguimos el bien y el mal sabemos lo que está bien y sabemos lo que está mal ese es el libre albedrío después tomamos una decisión respecto de eso si hacemos el bien o el mal ese libre albedrío no lo podemos ceder porque es el derecho natural ¿cómo podríamos ceder este derecho natural a un diputado que nos represente? es ilógico por la misma razón de que nosotros estamos por encima de un representante eso es lo que el argumento de Castro Barros que está tratando de decir aquí hace falta establecer un gobierno más bien teológico una teocracia ni más ni menos bueno y para él obviamente ese era un prejuicio no una convención el asunto de la representatividad por eso está en contra de todos los los pactistas de todos los contractualistas Cita Grossio Arrusoto todos los contractualistas están en contra de todos ellos Pufendorf en tanto de encuentro generan estas figuras estos sistemas republicanos representativos ¿no es cierto? que como no representan a Dios están fuera digamos de foco dicen no esto está mal acá la única representación es la de Dios sobre la tierra quiere un un gobierno digamos teocrático o nombrar a un tipo que esté basado digamos en básicamente la religión ¿no? no necesariamente tiene que venir el papa a gobernar sino a alguien que lo represente y ya está con eso es suficiente bueno ¿algo más? yo te iría a preguntar una cosa pero es volviendo a la Córdoba de de paz sí o sea fuiste nombrando los mensajes si no entendí mal entre paz y reina fe hay dos gobernadores más en el medio sí ¿y quiénes son? bueno llegué a escribir uno es José Julián Martínez el mensaje suyo es de 1830 de junio de 1830 y el siguiente mensaje es de José Roque Funes del 2 de agosto de 1831 recuerden que este último a los 5 días cayó ahora ¿tienen la secuencia completa ahí en la fuente? ojo está la fuente completa está digitalizada digo por si se quieren sacar la duda pero siempre siempre recuerden que el mensaje es a año vencido ¿no es cierto? muy bien veamos entonces en la unidad 4 tenemos lo siguiente bueno acá son 5 vamos a distribuir tengo los mensajes de los gobernadores Rosas 1835 1837 son 2 o 3 no me acuerdo si son 2 o 3 son 2 o 3 las cartas de cenillos a Rosas de Angelis escritos políticos documentos de la biblioteca nacional Echeverría Dogma Socialista Segreti Ferreira el mensaje de los gobernadores Manuel López 43-44 y Tomás de Iriarte Memorias son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 documentos son más o menos parejos estos documentos desde mi punto de vista son extraordinariamente ricos elijan cualquiera de estos va elijan ahora cualquiera de estos y con esto van a trabajar las próximas dos clases para lo cual les pido que vayan haciéndolo concienzudamente y elaborando una especie de informe ¿de acuerdo? vamos a comenzar ustedes que están acá presentes que son a los 5 que están acá les atribuyo digamos uno de estos documentos ¿ok? les doy uno a cada uno si quieren voy directamente así les digo a dedo o si no lo elijen ustedes a dedo Evelyn ¿me decís? ¿sí? prefiero elegir no pero diste no no habló antes Evelyn Evelyn entonces tenemos asignado el primero ¿eh? ok dale el primero que es el mensaje de los gobernadores de Bernar que ya es una fuente que ya hemos consultado pero es la de Rosas son los mensajes de Rosas entre 1835 y 1837 Camilo las cartas de cenillosa a Rosas dice cartas de cenillosa a Rosas guión Cini esto es porque Cini es el autor que hizo esto ¿no es cierto? en las últimas dos páginas son como tres o cuatro y la quinta y la sexta o la séptima son es una referencia a quien era cenillosa ¿de acuerdo? también acordate que hemos hablado de cenillosa para tener en cuenta sobre el personaje quien era estas son cartas de cenillosa porque él se opone a darle las facultades extraordinarias y entonces eso le va a generar problemas lee atentamente son dos cartas de cenillosa muy ricas lo mismo que las de Rosas para con él después Joaquín de Angelis escritos políticos dice lee atentamente porque este tipo de Angelis era el ideólogo de Rosas uno de los ideólogos ideólogos de Rosas le estoy dando la fuente directa presta atención fundamentalmente bueno a todo obviamente pero fundamentalmente a el último el último escrito que es jugosísimo después el documento de la Biblioteca Nacional te toca a vos Facundo y ahí adentro te vas a ir a la página no te asustes porque es muy larga es muy largo el documento está entero está digitalizado enteramente tenés que ir a la parte que habla de agitaciones políticas de 1839 a 1841 corrientes entre ríos Córdoba Julien y Barra y Rosa se llama todo así es largo así y comienza en abril de 1839 tenés que irte más o menos a la página 380 o 280 no me acuerdo bien pero al principio de todo el documento tenés el índice y arranca con la página número 300 pero porque es continuidad de las revistas ¿de acuerdo? se siguen numerando de forma continua continuada bueno pero no te asustes tenés que irte ahí atrás no porque si no entero son 200 páginas bueno y Andrea Andrea andás por ahí ¿no es cierto? sí profe bueno Andrea vos ocupate de Echeverría dice Echeverría dogma socialista son unos extractos son extractos del dogma socialista de la asociación de mayo esta parte está escrita seguramente ha estado escrita por Alberti o él le metió mano digamos además de Echeverría y obviamente es un documento político que nos habla mucho de lo que pensaba este sector en 1837 40 ¿no? en plena época de Rosas para ver bueno una es una mirada diferente de la cuestión ¿no? bueno cuando hablo del informe ¿de qué hablo? y lo que les dije al principio que si estaba bueno después lo colgamos en libro abierto es que consideren todas las cosas que ya saben de mí que les pido en Argentina 1 por ejemplo ¿qué tipo de fuente es? ¿por quiénes están escritas? ¿cuándo se escribió? etcétera etcétera eso respecto de las formalidades y después digamos ubicar digamos históricamente el documento y comentarlo en la parte que a nosotros nos importan que son los conceptos políticos ¿sí? vean que si hay diferenciaciones entre la política y lo político lo mismo que les dije para la vez pasada ¿recuerdan? exploren esas cuestiones ¿qué me decías Andrea? no sé qué texto me dijiste estoy viendo acá el programa pero no el mega tenés que entrar a mega y ver en el en el 4 donde dice fuentes Echeverría dogma socialista no ese te di a vos Echeverría dogma socialista sí sí acá lo encontré ¿lo encontraste? lo encontré sí ah bueno son 18 hojas sí fijate que mirá tenés facilitada la tarea es de fácil lectura porque no es todo guau tenés facilitada la tarea porque está está incluso en algunas partecitas subrayado por un joven prometedor historiador que se llamaba Guillermo Quintero hace 30 años que está subrayado bueno quieren nos volvemos a conectar si hay más para decir si no nos vemos Evelyn dice que no bueno hagan una cosa cualquier cosa me escriben ok cualquier duda que tengan me llaman me escriben estamos en contacto ¿sí? nos vemos vale chau chis nos vemos nos vemos